Cambiando de información hay que decir que ya las autoridades han confirmado el allanamiento anoche a la residencia de la diputada del Partido Revolucionario Moderno que está pues vinculada o más bien es esposa de una persona vinculada al caso conocido como Falcón. Estamos hablando de que en esta ocasión hay una supuesta estructura de narcotráfico, lavado de activos que ha sido denominado con este nombre. En el caso de la diputada Maldonado Castro también se incautaron varios inmuebles del imputado Kelvin Torres, ambos que ya tienen medidas de coerción con la supuesta vinculación a esta estructura criminal que era dirigida por Erick Randiel Mosquea Eduardo.